¿Qué tal? Continuamos con la cobertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 37 en su gustada sección de Churros y Polomitas para Llevar. Y ahora les quiero hablar de un documental polaco, aprovechamos que el país invitado precisamente esta edición es Polonia y se llama 1970 y tiene muchas cosas que son muy interesantes. Bueno, la cinta es escrita y dirigida por Tomás Wolski, seguramente lo estoy pronunciando terriblemente y se enfoca en una huelga que se desató en varias ciudades costeras en la Polonia comunista de los 70's. Entonces la economía estaba terriblemente mal y se enfoca precisamente en cómo se manifiestan con esta huelga porque imagínense que ahora sí que una semana antes de Navidad suben los precios particularmente de alimentos particularmente de la carne, hasta el doble. Entonces pues la gente no tiene suficiente dinero, estamos pasando por una recesión económica, tenemos estos problemas y de repente pues ahora sí que te alcanza para la mitad de lo que antes podías comprar. Entonces esta se hace una recreación muy pero muy interesante porque se hace con una combinación entre el archivo histórico que se tiene con una imagen, con video, con cine que se logró filmar en ese momento y se complementa precisamente con algunas escenas que tienen que ver precisamente con grabaciones telefónicas de miembros de un comité que se armó para confrontar esta crisis. Entonces se juntan estas llamadas telefónicas para ver qué es lo que iban a hacer, cómo iban a confrontar cuestiones, hay un incendio gravísimo por ejemplo y se ve cómo se trata de usar incluso distintas circunstancias a su favor para meter propaganda y esto es muy interesante porque tienes las grabaciones reales y se hacen las recreaciones con algo que no es necesariamente animación, se hacen los modelos, hay estilos característicos, recordemos que Polonia es de los países que tienen una gran trayectoria precisamente con la animación en stop motion, allá hay una de las mejores escuelas de animación y escuelas de cine geniales por allá y dentro de estas categorías pues bueno, se hacen recreaciones de las distintas escenas, se tienen las figuras para animarse por stop motion que representan a estos representantes del burot o del poliburot, bueno, estos altos mandos y es interesante porque optimizan estos recursos para que de repente no se tenga mucho movimiento y lo que haces es que le metes un humo porque una persona está fumando y la figura está estática pero el humo está corriendo o de repente haces juegos con las luces o juegos de cámara que con eso te da precisamente estas sensaciones de movimiento, eso es algo muy muy interesante. Otra de las cuestiones que yo creo que son súper valiosas además de la cuestión técnica el documental es corto, dura 70 minutos aproximadamente y es que al tener el contacto y el contexto con estas grabaciones estamos siendo testigos de una serie de huelgas de manejos de represión por parte de figuras autoritarias del gobierno que al final de cuentas qué es lo que está ocurriendo con ellos, tenemos una visión y eso nos pasa mucho aquí en México tenemos el movimiento del 68 por poner un ejemplo, inserta el movimiento que quiera donde el gobierno siempre va a ser el malo y eso es una tradición porque los buenos no podemos ser el gobierno, siempre son los que nos oprimen pero gracias a este acercamiento que tenemos con las grabaciones tenemos también información de primera mano, estamos siendo espectadores o bueno escuches en este caso de muchas de las decisiones que se fueron tomando y ves que no necesariamente eran los malos de Malolandia y se me hizo interesante porque si bien cometen acciones que son muy reprensibles en varios de estos casos pero también se ve cómo buscan precisamente que no haya muertes, están buscando y sí, puede ser precisamente para que el gobierno no se vea mal pero hay una escena en la cual tienes un edificio que está ardiendo tienes personas que están atrapadas y los equipos de rescate no pueden entrar porque precisamente los manifestantes están obstruyendo toda la zona entonces literalmente los manifestantes van a dejar que alguien se muera y los miembros del gobierno, los malos de Malolandia están viendo cómo carajos pueden rescatarlos no, que un helicóptero no, porque hay mucho humo, no podemos entrar porque nos están bloqueando los manifestantes, etc. se habla desde luego de cuestiones como represiones y golpeos a estudiantes en ese momento pero también se ven estos otros aspectos en los cuales ves que pues no necesariamente todos son malos, terribles aunque si bien son figuras reprensibles tampoco se plantea que tengan una posible redención por esto eso es algo que honestamente yo creo que es lo más valioso, es un documental muy recomendable y nuevamente el martes y el miércoles podrán verlo en Cinemexania en caso de que estén aquí en Guadalajara chequen las funciones en la página de Cinemex o en la página del Festival Internacional de Cine en Guadalajara para que tengan toda la información y bueno eso es todo por hoy, vamos a ver mañana más de cine mexicano hay algunas piezas a las cuales les tengo muchas ganas pero ya tuvimos algo de documental y pues bueno, dejen sus comentarios para saber si les interesa que sigamos enfocándonos en documental, nos vamos a ficción o ya nos vamos a nuestras casas a descansar gracias por acompañarme y nos estaremos escuchando en la siguiente transmisión de Churros y Palomitas para llevar reportando en vivo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video